Música Primer resultado, diputado Juan Diego Patiño, ¿cómo vamos? Ambre, es excelente, aquí he extendido una invitación a todos los risaraldenses para que vengan y conozcan de los productos agropecuarios y agroindustriales con la marca Hechos Risaralda, Expo Futuro, 11 al 14 de noviembre Pues entremos y hagamos la invitación entonces A ver, empecemos pues diputado, ¿qué significa Hechos Risaralda? Hechos Risaralda, marca de región, marca que pretende agregar valor a los productos agropecuarios de este departamento Llevamos dos años consecutivos desde la asamblea departamental consiguiendo los recursos para que esta marca sea un éxito para que se desarrollen ferias importantes a nivel internacional y nacional como lo estamos viendo hoy en Expo Futuro 100 emprendedores bajo la marca Hechos Risaralda con distintos productos del departamento de Risaralda y lo que pretendemos también, James, es que podamos generar un valor para que los risaraldenses conozcan de la prioridad, de la cantidad y la calidad de los productos que tenemos en este departamento ¿Qué tipo de productos? ¿Cuál es un aproximado más o menos? ¿Qué tipo de productos vamos a tener acá? Todos los productos, James, van a poder encontrar acá agroindustriales vamos a tener cafés, vamos a tener hortalizas vamos a tener productos derivados de la panela de otros temas que tenemos en el campo risaraldense yo creo que tenemos un panorama extenso para la oferta que vamos a brindar hoy a los pereiranos y a los risaraldenses que vengan al Risaralda MegaFest ¿Quiénes están beneficiando con este Risaralda MegaFest y con este hecho en Risaralda? Miles de campesinos del departamento de Risaralda se ven beneficiados de esta feria que es una feria, yo llamo, nacional aquí tenemos también una agenda académica con los secretarios de despacho de los distintos departamentos del país hablando de la reforma agraria ¿Qué va a pasar en este gobierno y qué pretendemos que tengamos en este nuevo gobierno nacional para el campo de todo el país y para el campo risaraldense? Un evento para mostrar no solamente en Risaralda sino en Colombia, vienen artistas, viene Loquillo, viene Osval Pérez diferentes actividades, diputados temas culturales, temas gastronómicos, unos temas interesantes aquí encontramos la cubija de todos los 14 municipios del departamento de Risaralda representados en nuestros campesinos Claro que sí, diputado el gobernador fue claro con Juan Carlos Toro y lo felicitó al aire y reconoció la labor de este secretario joven, entusiasta, capaz y ante todo un verdadero líder James es un secretario comprometido lo hemos dicho en la asamblea departamental en los controles políticos lo que hemos evidenciado en el campo risaraldense es demostrar y es demostrarle al mundo lo que hemos venido haciendo desde la asamblea departamental también apropiándole recursos a esta secretaría para que funcione de una manera interesante Por último, diputado ¿Cómo va la campaña a gobernación de Risaralda? Excelente James trabajando muchísimo para cristalizar este proyecto para poder ser los candidatos del partido liberal y conjugar otras corrientes políticas en el departamento de Risaralda con mira a esa gobernación lo que está claro es que solo no va a estar Así es, no vamos a estar solos queremos ser ese factor de unión para que distintas corrientes de pensamiento social, políticas estén en este proyecto Él es Juan Diego Patiño Ochoa hecho en Risaralda aquí desde el Expo Futuro en este primer dardo candidato a la gobernación y que quiere ganar seis Somos estirar